Todos tenemos 24 horas en un día y vivimos las mismas 168 que tiene la semana. Sin embargo, en ciertas épocas de la vida experimentamos esas horas de una manera más intensa que en otras. Si has elegido escuchar este audiolibro, tal vez sea porque estás atravesando un torbellino. Las mañanas son una carrera para lograr que toda la familia salga por la puerta. El ritmo de los días laborales lo marcan las reuniones de trabajo y las deadlines. Las noches llegan mucho más rápido de lo que te parece posible. El lunes despiertas y, cuando te detienes un instante a respirar, de repente te das cuenta de que ya es jueves. Los fines de semana exigen que impongas una serie particular de órdenes marciales para asegurarte de que todos lleguen a donde se supone que deben estar más o menos a la hora que dijeron que llegarían. Las horas tienen que darte todo lo que les exiges. Yo también vivo años así. Un día cualquiera en mi circo suburbano puede incluir alguna de las ridiculeces que implica criar a mis cinco hijos, Jasper, Sam, Ruth, Alex y Henry, tomando en cuenta su amplio rango de edades, desde un bebé hasta los adolescentes. Mi esposo Michael y yo manejamos la logística de dos carreras profesionales y siempre hay alguna otra actividad que podríamos estar realizando. En los años recientes de pandemia decidimos incrementar la complejidad de nuestras vidas. Así que adquirimos y renovamos una casa histórica y trajimos un cachorro al hogar. No fue una imposición. Fueron cosas que anhelábamos y decidimos hacer. El resultado es que, algunos días, nos sentimos como malabaristas equilibrando más de diez platos en varas. A veces pasa que alguno tiene programada una reunión antes de la hora del inicio de clases y, de pronto, llega un trabajador a reparar ese electrodoméstico que lleva tiempo averiado. El perro necesita estar en otro lugar mientras yo doy un discurso en línea. Y si participo en una videoconferencia por la noche, ya tarde, el hijo que suele usar mi laptop para sus tutorías necesitará contar con otra computadora. Quizá tú también sientes que tu vida es como una de las pistas de este circo. Tal vez te lanzaste ahí por decisión personal o también es probable que un día hayas despertado y comprendido que los engranajes de tu maquinaria se multiplicaron mientras estabas un poco distraído. Pero no te preocupes, es posible mantener los platos girando sobre las varas. Cuando utilizas tus calendarios, agendas y sistemas de planificación, puedes ser muy bueno para gestionar el tiempo. Pero el desempeño exige tanto esfuerzo que es muy sencillo que sucesos de poca importancia agraven la situación y, entonces, puedes sentir que la vida te arrastra. Los años se te escurren entre los dedos y desaparecen mientras tú te encuentras en un estado general de estrés o fatiga porque inviertes demasiada energía mental en preocuparte por la logística cotidiana. He pasado los últimos 15 años escribiendo sobre la administración del tiempo. He visto los horarios de miles de personas. He hablado con ellas respecto a las dificultades que enfrentan. Me he dado cuenta de que el hecho de que a la gente exitosa le pregunten con frecuencia, ¿cómo lo logras?, en realidad es una manera de expresar un lamento por el cansancio generalizado. No lo dicen porque quieran saber cómo organizar un horario de verano o dirigir reuniones que empiecen y terminen a tiempo, aunque este tipo de habilidades sea importante. En sí, lo que la gente quiere es averiguar cómo puede disfrutar del tiempo que tiene y tendrá mientras esté en este planeta. Las personas quieren dejar de sentir que, si no están en una constante carrera contra el reloj, están deseando que el tiempo pase rápido. Quizá necesitemos que nuestros minutos nos provean todo lo que les exigimos, pero como los platos que mantenemos en equilibrio no van a dejar de girar como por arte de magia, tendremos que aplacar el caos y encontrar la alegría en medio de nuestros atareados los días. No tiene caso esperar a que lleguen las vacaciones porque, de todas formas, si todavía tienes un bebé que en esas vacaciones no sigue sus horarios normales, no te vas a relajar.